Soy Leonardo Núñez González y estudié la maestría en Administración de Políticas Públicas en el CIDE y para graduarme trabajé con el doctor Mauricio Marino en una investigación llamada Presupuesto de Agresos Ficticio en la cual analizamos cómo gasta el gobierno de verdad en comparación con lo que se había planificado y lo que encontramos es bastante impresionante por ejemplo, de entre 2000 y 2015 hemos gastado 3.3 billones de pesos adicionales en los que se habían presupuestado eso equivale a 18 puntos del PIB la última cifra, que es de la cuenta pública de 2015 nos dice que gastamos 222 mil millones de pesos más de los que se habían presupuestado en el Presupuesto de Agresos de la Federación el peor de los años fue 2006 cuando gastamos más de 400 mil millones de pesos ¿a qué equivale eso? equivale por ejemplo al gasto combinado de salud y de educación igualmente para poner en contexto un poco recordemos que el gasolinazo que el presidente Peña Nieto anunció a inicios de este año se hizo porque teníamos una presión fiscal de 200 mil millones de pesos que no podíamos aliviar aparentemente sin embargo, nuevamente, los últimos datos muestran que gastamos 222 mil millones de pesos más entonces el gobierno tiene una capacidad mayor de gasto de la que creemos y el problema no solamente es ese sino que en la investigación también descubrimos que el gobierno gasta de manera discrecional de manera unilateral y de manera opaca la ley tiene una figura denominada adecuaciones presupuestarias que permite que todos los que gastan dinero público modifiquen su presupuesto después de que había sido aprobado por los diputados el problema es que solamente hay una regla para hacer estos cambios y es que las modificaciones ayuden al mejor cumplimiento de los objetivos del Estado el problema es que esta definición es extremadamente laxa y extremadamente sencilla de interpretar para poder justificar casi cualquier tipo de gasto y por eso, cuando revisamos la cuenta pública que es un ejercicio que todo ciudadano debería hacer y al cual todos deberíamos acercarnos porque ese es el momento en el cual vemos cómo se gasta de verdad encontramos que hay diferencias abismales entre lo presupuestado y lo realmente ejercido por ejemplo, en la última cuenta pública había alrededor de 2 mil millones de pesos asignados al gasto de comunicación social de todo el gobierno federal sin embargo, cuando uno va a la cuenta pública y revisa cuánto se gastó realmente hubo un ejercicio de 7 mil millones de pesos es decir, el gasto se multiplicó por 3 es un problema enorme porque el presupuesto entonces es un ejercicio de ficción ya que lo que se aprueba en diputados no tiene nada que ver con lo que se gasta en algunos rubros dentro de la administración pública igualmente hay fenómenos a lo largo de diversos rubros que también son escandalosos por ejemplo, el gasto en fideicomisos originalmente estaba presupuestado en 30 mil millones de pesos aproximadamente y el gasto real subió hasta 104 mil millones de pesos una diferencia de más de 70 mil millones de pesos un número extremadamente poderoso extremadamente grande y extremadamente preocupante porque este dinero se está gastando de manera discrecional nuevamente y entonces las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son las que tienen el control verdadero absoluto y unilateral de cómo se ejerce el presupuesto y no tenemos un contrapeso real dentro de la Cámara de Diputados